Música En mi caso no tuve ningún referente sino que empecé a jugar a fútbol en la escuela con como casi todos los niños y ves que te va gustando y vas jugando, sigues jugando y al final como te gustan pues los sigues practicando En mi caso a mi padre le gusta mucho el fútbol y desde muy pequeño pues me lo han inculcado a él y empecé a jugar pues como él, empecé a jugar en el cole te apuntan desde muy pequeño ahora hay que poder fútbol la parte muy importante en los deportes de equipo para aprender muchísimos valores como el compañerismo aprender a compartir es muy importante y haces conocer a mucha gente y el deporte es muy sano y yo creo que vamos a empezar todos a jugar pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!